Exacto, guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con los 10 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Antes de empezar con la guía, deciros que no os estoy obligando a jugar con estos campeones sí o sí, solamente os estoy diciendo que estos campeones tienen un winrate muy alto y están muy rotos en meta actual. Imagino que la probabilidad es de ganar aumentas si jugáis con estos, así que coño aprovechar, ¿no? Digo yo. Vamos a ir con el primer campeón, que en este caso es Kha'Zix, ¿vale? Yo creo que si no es el mejor asesino jungla que hay, yo creo que es de los mejores. ¿Por qué? Porque para empezar en early game tiene muchísimo daño, farmea muy bien la jungla, limpia muy bien. Además con campamentos como los picuchillos o los lobos, que son más de uno, que son campamentos de varios objetivos, ¿no? Digamos que se los hace medianamente bien, tiene mucho sustain gracias al tema W, ¿vale? Porque como quieras que no los pinchos, solo con tirar al nivel 2 o 3 los pinchos te cura bastante. Luego tiene mucho daño, tiene lo del tema pasiva, de cuando te metes a las hierbas y demás. Es un personaje que en early game tiene bastante sustain en jungla y luego a la hora de arrancar está bastante bien. Sí que es verdad que no es lo mismo tenerla co-evolucionada o no, o la W o no, o la E o no. Pero quieras que no, tiene el salto para saltar paredes, la W, el triple cuchillo, bueno, el triple cuchillo del triple cono ese, el triple pinchito, que quiero decir, siempre cuando lo evoluciones o la Q o digamos que es un personaje que puedes optar por mejorarte una cosa u otra. Así que es verdad que casi siempre se mejora lo mismo, o la Q o la W, pero sí que es verdad que, o la E, hay gente que se evoluciona a la ulti. Yo hace mucho que no me evoluciono a la R de Kha'Zix, sinceramente, porque además con el nuevo ítem este que se le suele usar con el C, que cuando haces una Q1 así te haces invisible y tal, tampoco se necesite el tema de la otra invisibilidad de la R y eso. Pero bueno, digamos que con el maximiceo de, bueno, la evolución de la habilidad de la Q y de la W es bestial. En una team fade unos buenos pinchos con la W te cagas, además te curas bastante. Y lo que me gusta del campeón es que tú entras, revientas a uno, te piras, vuelves a entrar, revientas, te piras, así. Tienes muchísima movilidad, tienes que jugar mucho con el tema de la invisibilidad, eso sí, tírate si crees que vas a matar objetivo, porque si no lo matas puedes quedarte un poco vendido. Pero bueno, eso ya con la práctica lo vais viendo. Como segundo campeón he elegido a Cain, ¿por qué? Por la versatilidad que tiene. A muchos nos pasa que cuando vamos junglas miramos el equipo aliado y el enemigo y decimos, vale, para empezar, en el aliado, vale, no tenemos ningún puto tanque. ¿Qué tanque puedo jugar? Cain es un personaje que puedes bullearte, o bien el Cain rojo, que es el tanque, o bien el Cain azul, que es el asesino. Si en tu equipo hay muchos tanques, si no tienes apenas daño, pues hazte el asesino, que a lo mejor te va a rentar más, y viceversa. Si en tu equipo hay, a lo mejor, muchos campeones, muchos asesinos, poco tanque, pues te puedes pillar el Cain rojo, porque vas a ayudar más al equipo. Digamos que también, por eso digo lo de la versatilidad, digamos que puedes optar por ir tanque y aguantar un huevo y alargar las peleas y curarte un huevo. O el azul, que es, entras, revientas en cero coma y sigues reventando, y para hacer engage es la hostia y demás. Aún así, sinceramente, y bajo mi opinión personal en meta actual, yo diría que está mejor el Cain rojo. A mí me gusta bastante más, incluso aunque mi equipo sea tanque, voy con el rojo y revienta. Pero bueno, a gustos colores. Tienen muchísimo sustain, y con los nuevos ítems que hay están muy chulos. Pero sí que es verdad que a ver si os puedo traer al Cain azul con los nuevos ítems, que sí que es verdad que también destroza a la bestia, pero no sé, a mí me gusta más el rojo. Luego, a la hora de limpiar oleadas es la hostia, atraviesa muros, se cura un huevo, tiene muchísimo sustain, ya sea el azul o no, muchísima movilidad, es muy fácil hacer counter jungle con él, es muy fácil escaparte, es muy fácil alcanzar al enemigo, incluso divear. Es un campeón muy completo, bajo mi opinión. Luego vamos con el tercer campeón que muchos me diréis ahora, ¿por qué él lo ha añadido si le ha nerfeado a Mumu? Sí que es verdad que le han nerfeado la W, le han nerfeado la E, le han nerfeado lo de la maldición. Le han nerfeado los objetos como lo del abrazo demoníaco o algo así se llamaba, o no me acuerdo lo que se llamaba, lo del casco este del samurai, no me acuerdo cómo se llama el ítem. Le han nerfeado también lo de Eliandri, le han nerfeado un mazo de cosas, han nerfeado muchos objetos que a él le venían de puta madre y le han nerfeado el campeón como tal. Le han nerfeado también el daño de la W, pero el enfriamiento de la R también se le han nerfeado. El enfriamiento que llega a los segundos que dura el stun. El lead game sí que dura lo mismo, pero son cambios que se notan. Aún así, sinceramente, a Mumu, bajo mi opinión, sigue estando muy roto. Sigue siendo un campeón muy, muy versátil, en plan... Es el típico tanque muy fácil de usar, es súper fácil de usar, limpia muy bien, gankea muy bien, es muy fácil. Así que no hay mucho más que decir. Y sí que le han nerfeado, pero ¿por qué? Porque antes estaba muy roto, ahora está roto solamente. Pero es que antes llegaron un puto canteo, era... No sé vosotros, pero yo veía todo el rato baneado a Mumu. Todo el puto rato. Y lo sigo viendo, ¿eh? Aún así. Pues sigue estando roto. Pues sí que es verdad que el con los nerfeos ha bajado un poco, pero bueno, yo, bajo mi opinión, opino que sigue estando muy roto. Y si se dice los bajos, jugar con a Mumu, porque lo más seguro es que la mayoría de las partidas las ganéis. Vamos a seguir con el cuarto campeón, que es Rammus. Porque es un personaje que, una, es el counter tanque perfecto contra todo tipo de ADs. Ya sean ADC, ya sean asesinos, ya sean tanques ADs, da igual. Les hace counter a casi todos, ¿vale? Evidentemente es muy tanque, tiene mucha velocidad de movimiento, es muy fácil farmear con él, no sufrir en jungla. Farmear rápidamente, dentro de lo que cabe. Y lo bueno que tiene es que a la hora de entrar en línea, sí que es verdad que no tiene ningún salto ni nada, pero tiene el tema de la Q. Y entras rápido de cojones. Y entonces la gente, pues bueno, por mucho que justo te haya visto, ya estás entrando ahí a toda velocidad. Y a lo mejor, gracias a eso, terminas pillándole y eso. Sí que es verdad que es un campeón de los más fáciles que hay. Bajo mi opinión, la R es una puta mierda. Yo sigo diciendo que la R de Rammus es useless. Que si hace daño a las torretas, que hace más daño en teamfight, que te ayuda a pusar líneas y tal. Yo lo veo useless aún. No sé vosotros qué opináis, pero a ver que mejor eso que nada, evidentemente. Pero no sé, tío. Yo es que tiro a la R y digo, pus, pus, en plan, no sé, tío. Bajo mi opinión, yo creo que la R de Rammus está un poco en la mierda. Pero vamos, el campeón como tal, mucho CC. El tema de la X es la hostia, junto con la W, devuelves daño. Encima contra los AD les hace Hunter porque vas full armadura y luego les hace que rebote el daño, ¿no? Y si te pillas una media espina, les rebota el doble. Es un canteo. Sinceramente, yo lo veo el típico tanque jungla. Muy fácil de usar y muy rato. Como quinto campeón, ya vamos un poco más complicado. Vamos con una P que es Evelyn, ¿vale? Campeón, ¿por qué está tan roto siendo jungla? Porque se hace invisible. Imaginaos un jungla que te gankan e invisible. Te toca las pelotas de mansalva. Que te abaste por la espalda a Paita, empieza a hablar de hostias. Además tiene mucho burst. Es muy buena robando objetivos por el tema de la ulti. Ya sabéis que a la hora de hacer la ulti hace un barrido. Hace mucho daño y atraviesa muros. Vaya, vemos que pega como una especie de salto hacia detrás. Eso que hace que no tengas que gastar el flash para a lo mejor robar a un dragón o cosas por el estilo. O, yo que sé, o que junto con el flash puedas usar el tema de la ulti y el flash para robar. Porque puedes usar la ulti junto con el smite. Y a lo mejor quitan 1500 de vida en 0, ¿vale? Y a la hora de gankear con ella es bastante, bastante fácil. Sí que es verdad que no se hace invisible hasta nivel 6. Y quizás hasta que no eres nivel 6 no le sacas todo el partido. Pero ya una vez eres invisible puedes gankear bastante bien con Evelynn. Y hacer counter jungle de la hostia. Porque como no te ven, a no ser que estén medianamente cerca de ti. Pues bueno, con un poco de intuición y tal puedes gankear casi por donde te salga de los huevos. Sí que es verdad que cuidado con los ping. Porque la gente cuando ve una Evelynn con enemiga pues pone ping muy bien puestos. Pero hay otra que no. Así que pues lo dicho, si en el ping entras a tope. Sexto campeón, Fearless Dix. Sinceramente de los mejores campeones junglias del meta actual APS. Y de los que más me gustan. Yo disfruto muchísimo con él. Y ya es por el simple hecho de que te puedes hacer el blue junto con el sapo. Te puedes hacer los picuchillos junto con el red. Por así decirlo. Te puedes hacer incluso al final de los cross junto con el red. Es un campeón que como tiene lo del tema de W y la Eve. Puedes terminar haciéndote dos campeonamientos a la vez, por así decirlo. No en todos los casos. Pero sí que puedes más o menos ganar un poco de timing. Sí que es verdad que a veces es un poco complicado. Y tienes que jugar con él un poco como de más. Porque el del blue y el sapo es el más fácil. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, es donde posicionarte para que no se bugue ninguno. Y entonces te hacen los dos a la vez. Y lo que me mola decir. Es que además de que tiene mucho CC. Tiene el tema del miedo. Que es la hostia. Es que el miedo es bestial. Luego también el miedo funciona con la E. Que está bastante bien. Encima ya no solo el miedo. Sino que también silencia. Y digamos que tiene muchísimo sustain. Ya sea en jungla o ya sea en línea. Sí que es verdad que le nerfearon la curación a súbitos. Por lo que en línea sí que es verdad que sufre un poco más. Pero yo recuerdo a lo mejor entrar a full en una línea. Tirar la W con la ulti puesta. Y entonces empezar a ganar una vida. Y todo por los putos minions que estaban a mi lado. Se nota mucho lo de la reducción de curaciones. Que era un canteo. Pero aún así sigues siendo un canteo el campeón. Luego la ulti ya sabéis. Es súper fácil gankear con él. Encima si te quedas quieto. Luego conseguir más velocidad de ataque. De velocidad de movimiento que llega. Y a la hora de lanzar la ulti. Es imparable. Porque metes el miedo. Se quedan dentro de tu ulti. Y en cuanto veas que se va a acabar el miedo. Y le metes el silencio. Entonces no pueden hacer ni flash ni hostias. Y se comen más tiempo tu ulti. Y si te metes en una teamfight. A lo que vaya por ti. Te tiras el zonias. Y la ulti sigue haciendo efecto. Para robar objetivos es muy bueno. No sé. Yo lo veo un campeón muy muy completo. Pero bueno. Vamos con el séptimo campeón. Que ahora me diréis. Le paso como a Mumu. Ekarim. Está nerfeado. Le nerfearon el daño de la E. Si no me equivoco. Vale. Cuando sale corriendo ya en viste. Si no me equivoco. Eso es lo que nerfearon de Ekarim. La Q, la W y la ulti. No se la han tocado en esta parche. Y sinceramente. Yo opino que Ekarim está borroto. Le paso como Ramos. Es muy fácil gankear con él. La ulti en teamfight es bestial. Veis Ramos. La ulti de Ramos es puta mierda. Pero la ulti de Ekarim. Es la hostia. El miedo ese que mete. Puedes llegar a carrilear partidas. Gracias a Ekarim. Es lo que me gusta. Es un personaje muy fácil. Con el que carrilear. Y muy fácil de usar. Tiene mucho sustain en jungla. Por el tema de W. El robo de vida y demás. Y creas que no. No tienes que estar tan pendiente. Al tema de los básicos. Ya solo con Dark Q y tal. Más o menos. Te vas haciendo. Das algún básico entre medias. Para aprovechar el tema. Del daño del brillo. Por ejemplo. El ítem este. Cuando usas una habilidad. El siguiente ataque básico. Más potente y tal. Con las Q va muy bien. Con Ekarim. Pero lo más importante de Ekarim. Es eso. El tema de la ulti. Eso. El meter el miedo. Ayuda mucho a la hora. De robar objetivos y demás. Es muy fácil robar objetivos con Ekarim. Y por eso vamos a ir con el octavo campeón. Que es Nuno. Que. Os he dicho. Con Ekarim. Es fácil robarlo. Phil, Stig, Evelyn. También te ayuda a robarlo. Nuno es la ósea. Pues Nuno además. Tiene un mordisco. Y el mordisco ese. Termina quitando lo mismo o más. Creo que quita más. Hace más daño. Que el propio smite. Así que es como si tuvieras casi dos smites. Llega un momento en el que cuando te estás haciendo parón. A lo mejor le quedan dos mil de vida. Y lanzas rápidamente la Q y el smite. Pum. De una. Y le haces los dos mil de vida. Y entonces. La probabilidad de que te lo roben. Diminuye mucho. Sinceramente. Si vas con Nuno y te roban objetivos. Eres un mierdas. Si que es verdad que todo el mundo cometemos errores. A mi me ha pasado. Jugar con Nuno y a lo mejor robarme algún objetivo. Y decirme cago en la puta. Te sientes incluso peor. Pero porque robar objetivos con Ekarim es muy fácil. Y que no te los roben. Es muy fácil. El que no te los roben. Porque es lo que os he dicho. Doble smite. Luego. Tiene un sustain increíble. Crees que lo vas a matar. Te lanza una Q. Y de repente le hace la vida. Pai. Te roba una puta salvaje de vida. Luego la R en una teamfight es bestial. Ralentizas. Y haces un huevo de daños en un área muy muy amplia. Por lo que a la hora de hacer engage. De meterte en medio en una teamfight. Con el Nuno. Vas con la bolita. Pum. Te metes en todo el medio. Vas ralentizando tal. Y luego una buena ulti. Y entonces. Buah. Ralentizas a todos. Haces un huevo de daño a todos. Y sinceramente. Nuno. Es full tanque. Pero termina haciendo bastante más daño. Del que terminas pensando. Luego crees que le vas a matar. No lo matas. Digamos que prolonga mucho las peleas. O la consigo. Si. Y gankear con eso. Es muy fácil. Si que es verdad. Que tenéis que dominar el tema de la bolita. Porque muchas veces. A lo mejor. Si tenéis que. Vais por. Yo que sé. Imagino que estéis en el red de bot. Y tenéis que gankear a mid. Y vais por la zona del dragón. Tienes que ir con la bola. Que no. Porque lo que te choques con la pared. Rompes la bola. Pero bueno. Eso con dos o tres partidos. Es el chico. No con uno. Lo termináis controlando. Y está bastante bien. Es bastante efectivo. Y tiene. Como se ha dicho. Tiene muchísimo CC. Tiene el stun. Tiene la bola. Que encima te alza. Luego la alentiza mucho. Luego tiene la ulti. Etcétera. Vamos a ver con el noveno campeón. Que es Olaf. He puesto Olaf. Porque sinceramente. El meta actual está muy roto. Y ya no solo en línea. Porque en línea está muy roto. Y la gente lo está subestimando. Apenas lo se usa. Y en línea está bastante bien. Pero en jungla es bestial. Muchísimo robo de vida. Farmea súper rápido el cabrón. Cuanto menos vida tiene. Más seguro y más daño hace. Y demás. Luego con las runas que se pilla. Prolongas mucho las pelas. Y al final revientas. Y lo mejor es la ulti. ¿Vale? Que se hace inmune a todo tipo de CC. Que te intentan stunear. Te ralentiza nada. Se la suda. Va lo bárbaro. En plan. Venga. Aquí a dar hostias como panes. Y eso es algo a tener muy en cuenta. Porque todo enemigo. Todos los campeones que os he dicho. Que si todos tienen CC. O ralentiza. No stunea. No tal. Lo bueno de Olaf es que se la suda eso. Va ahí a tope. ¿Qué pasa? Que tiene mucha sinergia con muchos campeones. Todo aquel campeón. Por ejemplo. Cuando yo vi con Yumi. Me gusta que haya un Olaf. Porque me pego a él. Le empiezo a curar. Se tira la ulti. Se mete ahí en medio de todo a él. En volado. Y es que le hago inmortal. Y encima luego se hace pente. Así su puta madre. Pero ya no solo eso. Sino que farmea muy bien. ¿Vale? En fase. Al principio de partida. A la hora de gankear es fácil. Gankear con él. Sí que es verdad que vale. O sea a lo mejor no tiene ningún salto. No tiene ningún dash. No tiene la velocidad que tiene Rammus. O Karim para entrar. O el invisible a Evelyn. Pero tiene muchísimo CC con el hacha. Una vez deis un hacha. Es muy complicado que el objetivo sea escape. Porque tú lanzas un hacha. Lo recoges. Lanzas el hacha otra vez. Lo recoges. Lo lanzas otra vez. A no ser que hagas de flash. Terminas matándolo. Por eso mismo. Yo creo que la gente subestima mucho a Olaf. Y ahora mismo. No se ve mucho. Y yo os aconsejo que lo uséis bastante. Porque está muy roto. Pero bueno. Yo os lo dejo. Además apenas se banea. Nunca se banea Olaf. Yo creo que está mucho más roto. De lo que la gente se cree. Y vamos a ir con el décimo campeón. Joder. La puta garganta. Es lo que pasa con el frío. Vamos a ir con el décimo campeón. Que sería Grapes. ¿Por qué pongo a Grapes? Para empezar. Es el único tirador que pongo en jungla. Twitch. Jungla no está del tomal y tal. Para nada. Es puta mierda. En comparación con Grapes. Es el mejor tirador en jungla. Tiene muchísimo daño. Bastante daño en área. Tiene mucho sustain. Gracias al tema de. De que cuando da con los balazos. Al bicho jungla. Pues los echa hacia detrás. Eso le da bastante margen. Y entonces sufre poco en jungla. Siempre y cuando sepas moverte. Porque he visto a Grey. Que se quedan quietos. Y al final terminan recibiendo mucho daño. Si sabes cómo irte moviendo. Y usas bien el desliz y demás. Digamos que tienes mucho sustain. Mucho aguante. Luego farmea muy rápido la jungla. Y lo que me gusta del campeón. Es que una vez gankeas con él. Es muy complicado que se te japen. Y yo sigo opinando. Que tiene una de las mejores habilidades del juego. Que es la W. Es una habilidad que la gente subestima. La gente tiene la Cuba. Dice la Cuba más guay. La última la más. No sé qué. Luego daño en área. La W. Lo de cegar a un enemigo. Tú no sabes lo que toca las pelotas. Esa. Cuando te lanza la W. Encima te ralentiza. No ves una mierda. Dices no sé qué está pasando. Y cuando sales de eso. Ya ha muerto todo tu equipo. O ha pasado un mazo de vainas. O sinceramente. Me parece un campeón bastante. Sí que es verdad que es un poco complicado. Porque no deja de ser un tirador. Y no deja de ser un campeón que no aguanta. Y encima no es un tirador que te da mucha distancia. Tienes que estar medianamente a melee. No es ni muy a distancia. Ni muy pegado. Es mediano. Es en plan un tirador con no mucho alcance. Entonces sí que tienes que más o menos saber moverte con él. Pero para eso está el tema del dash de la A y demás. Puedes saltar paredes chiquititas. Como la de mid por ejemplo. Te puede venir bastante bien a la hora de gankear. Siempre y cuando entres por línea. Pues lanzas la Ezu. Y apareces de la nada. Pero sinceramente es un campeón muy 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 potente. Yo lo aconsejo. Además luego vas consiguiendo mucha armadura. Y luego la ulti más de una vez. Terminas reventando. La agitando. Por así decirlo. Un campeón con el daño de la ulti. Que tiene más alcance. Y poco más que deciros chicos. De estos 10 campeones. Dejadme. Creo que me dejéis en los comentarios. ¿Cuál es el que vosotros veis más roto de los 10? Solo decirme uno. No me digáis. Pues yo creo que tal y tal. No, no, no. Elegid uno. Dejadme en los comentarios. ¿Vale? Para vosotros. ¿Qué campeón de los 10 que he dicho están rotos? Solo uno. Así que pues nada chicos. Ya sabéis que en la descripción tenéis mis redes sociales. Mi canal de Twitch. Os aconsejaría que me seguiréis mi canal de Twitch. Suelo hacer directos a diario. Últimamente no. Pero bueno. Tema de estudios y demás. Pero lo suelo hacer a diario. Y los sorteos los hago allí. Así que pues. Si queréis participar. Y los sorteos son gratuitos. Así que. Pues ya sabéis. Redes sociales. Y demás vainas. Y toda la descripción. Así que nada chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente. Dejadme en la descripción.